Mañana viernes, mañana a las 22 horas, se pondrán en escena nuevamente en esta obra Nadie Llora. Así que bueno, esperamos que el público nos siga acompañando. Habíamos hecho un parate por cuestiones de salud de varios de los integrantes. Estuvimos bastante complicados, así que bueno, ahora volvemos al ruedo. Bueno, con una obra que, como se le venía anunciando, desde el estreno, un trabajo totalmente diferente al que ustedes nos tienen acostumbrados. Un desafío para ustedes también, mostrar algo diferente, ¿no? Sí, es así. Bueno, uno tiene que ir ayornándose a los tiempos. Todo se va renovando, todo se va innovando. Y bueno, el teatro no es un tema aparte, también le toca. Y bueno, estaba esta propuesta del profe, que bueno, es un director joven y está en toda esa movida de lo que es este tipo de teatro, ¿no es cierto? Y bueno, sí, fue totalmente un desafío. Nos divertimos muchísimo, ¿viste? Y bueno, creo que si bien no es un trabajo como el que están acostumbrados a ver, pero nos hemos esforzado y creo que, bueno, que hemos logrado, hemos logrado el objetivo. Así que esperamos que la gente nos acompañe, nos siga acompañando. Dijiste algo muy importante. Nosotros nos hemos divertido mucho y cuando sucede eso en los ensayos, es lo que se traslada después al público, suelen decir. Y sí, es así, es así. Sí, nos hemos divertido, hemos trabajado mucho con la obra, cosa que no nos ha pasado en otras ocasiones, porque bueno, hay obras que no tienen desperdicio los textos y eso. Bueno, acá hemos tenido que acomodar algunas cuestiones para poder realizarlo, ¿no es cierto? Y bueno, fue positivo, fue muy positivo. Decimos, y lo hemos dicho en muchas entrevistas, es algo diferente. ¿Con qué se va a encontrar la gente? Y la gente se va a encontrar con teatro dentro del teatro. O sea, es como mostrar la cocina del teatro, si se quiere. Va a haber todas las peripecias que podemos llegar a pasar los actores antes de una obra, los directores las pasan, y siempre te pasa algo. O sea, la gente cree que por ahí que es subir al escenario y hacer... No, detrás de eso hay un montón de trabajo, un montón de cosas que te pasan, no solamente a los actores, al director, sino también a la gente que está detrás de escena. La gente de la técnica, la gente de vestuario. ¿Siempre pasa algo en el último momento? Siempre te pasa algo, es... ¿Y que el público no sabe? No, el público ni se entera, por supuesto, nunca lo sabrán. Pero bueno, en esta obra, que bueno, hay mucha comicidad, con un final inesperado quizás a lo que vamos viendo en lo que es la presentación en sí de la obra, pero definitivamente eso es lo que pasa y quizás más. Sí, el final ahora sí ha cambiado, lo cambió el profesor, porque él es dramaturgo y se puede dar esos lujos, así que cambió el final, le puso otro final ahora a esta apuesta que vamos a hacer el viernes. O sea que es un estreno para ustedes también. Sí, esto es una innovación. Bueno, Mónica, quienes quieran ser parte de esta función, ¿dónde pueden conseguir las entradas? ¿Cuál es el valor? Bueno, la entrada sale 500 pesos y se pueden conseguir, como siempre, en Casa Irene, ahí Tati los va a atender y les va a vender la entrada. ¿En estos cambios que hubo tienen que ver únicamente con la apuesta en escena o se dio de baja o se agregó algún personaje, se mantienen los originales? No, solo cambió el final de la apuesta en escena. Bueno, mañana viernes entonces, ¿a partir de qué hora? Mañana viernes a las 22 horas en el Salón de Teatro Silvia Itaborda Gómez de la Municipalidad. Allí los esperamos y bueno, esperamos que la gente concurra, porque se va a pasar un buen momento.